Música Soy Eliezer Martínez Vera, pintor del histórico Cerralgallo, vivo en San Félix, Estado de Oliva. Desde pequeño yo pintaba y me gusta la poesía, yo declamo y compongo. Desde 1984, marca Pauta, mi vida artística dentro del arte popular. Me gusta trabajar en grande formato, como tú puedes ver. Mantengo el óleo y pincel. Los murales míos hablan del problema de las drogas. Los murales míos hablan de la indigencia. Y en cada mural, pues, ahí es lo que yo expreso. Para mí, el óleo ha sido mi frescura, mi maliciente. De una forma, pues, que la he tomado como para aglomerar y sentirme más entusiasmado. Muchas veces uno se siente nostálgico. Porque, como te dije, si me he casado con la pintura, es porque la siento como algo grande. Eso es el arte para mí. El Antiguo El Antiguo El Antiguo Gracias.